Bueno, pues yo tengo que decirles que a pesar de esas dificultades, en Castilla y Mancha tenemos más de 60.000 afiliados y afiliadas, lo cual es una cifra respetable, por lo menos bajo nuestro humilde entender, y sobre todo en lo que nos determina como sindicato más representativo de los aproximadamente 10.000 delegados que se eligen en esta tierra, actualmente Comisiones Obreras tiene 4.500, por lo tanto estamos aproximadamente en el 44-45% de representatividad, es mucho. El siguiente sindicato apenas alcanza el 29% de representatividad, eso lo que quiere decir es que hay muchas personas que confían en nuestro trabajo, que nos meten en las urnas miles y miles de votos, nosotros tenemos muchos más votos que muchos partidos políticos, y además no lo hacemos en un día, lo hacemos en 365 días al año, y la gente sigue confiando en Comisiones Obreras para defender sus derechos. Tenemos una asesoría jurídica de la que nos sentimos muy orgullosos, son más de 10.000 las personas que cada año pasan por nuestra asesoría jurídica. El porcentaje de acierto o de fallos favorables que tiene nuestra asesoría jurídica está por encima del 80%. Gracias. 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 Gracias.